Tienen ahí para andar amenazando. La Zaneira, empresario y manager del grupo musical Corazón Sensual, desde hace más de un mes viene siendo extorsionado por sujetos desconocidos, que se presume realizarían sus llamadas desde el penal de Río Seco, en Piura, y cansado de estas llamadas, mensajes, denunció públicamente a sus victimarios. O sea, dice, queremos negociar sí o sí, o si no, ya verás el momento que te va a llegar. ¿Una bala nada más? Una bala, sí. ¿Y las otras amenazas son por mensajes de texto y llamadas? Por mensaje, pues, yo no me dejo porque yo les digo, sí, o sea, les digo de todo, pues, de la A a la Z, les digo de todo. ¿Y los mensajes qué le dicen? O sea, dicen que me van a matar, que van a destruir todo, que van a meter bombas, que... Cuando procedíamos a entrevistarlo, los extorsionadores llamaron nuevamente a José Neira, quien reside en el asentamiento humano Cocío del Bomar, en Castilla, donde en las últimas horas habría sido víctima de estos sujetos, quienes en horas de la madrugada dispararon contra el inmueble y no contentos con eso, amenazaron de matar a su esposa y a sus hijos. ¡Ay, abacán! Nos encontramos entonces, fe, nos encontramos, no hablemos mucho, nos encontramos. Neira, aún nervioso luego de recibir esta llamada telefónica, señaló que no sería la primera vez que este sujeto lo amenazaba, ya que lo había hecho días antes, donde dejaron un sobre con una bala y un mensaje muy claro, donde amenazarían y matarían a su mujer. Mostrando estos mensajes telefónicos, que a diario recibe, donde le exigen 20.000 soles, exigió justicia y un resguardo policial para su familia y la de él. Esta denuncia fue sentada en la comisaría del asentamiento humano Tacalá, donde efectivos policiales investigan el paradero de estos delincuentes, que se presume realizarían estas llamadas desde el penal de Río Seco, en Piura. Gracias por ver el video.